El entrenador del medallista olímpico Rubén Limardo, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez, lo recibirá el día de hoy en las instalaciones de acá del Palacio de Miraflores como paso previo a su salida al Teatro Teresa Carreño, el lugar en donde se va a realizar el acto con motivo de condecoración a nuestros atletas olímpicos y a obviamente nuestro medallista de oro. Es acompañado además también por el ministro del Poder Popular para el Deporte Héctor Rodríguez, quien acompaña al medallista dorado. Hay que recordar que la competencia en la que Rubén Limardo ganó esta medalla de oro fue celebrada el primero de agosto. Luego de esto Rubén ha comenzado con toda una agenda informativa, llegó a nuestro país el pasado día lunes, fue recibido por el pueblo venezolano que se agolpó desde tempranas horas en el aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiketía, también en la avenida Sucre para realizar una caravana que desde la Plaza Catia inició y culminó en la Plaza Oliar y del Silencio. Ella viene saliendo del despacho el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez, quien nos va a recibir en estos momentos a nuestro atleta venezolano que viene acompañado, repetimos, de sus hermanos, de su esposa, y también viene acompañado de su padre para... Bien, continuamos transmitiendo, decíamos, el presidente de la República en este momento ya se encuentra con Rubén Limardo y con Ruperto Gascon, quien acompaña en este momento, el día de hoy, en esta visita, al venezolano medallista de oro Rubén Limardo. Un encuentro que se da ya al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez, ha anunciado que entregará a nuestro espadista dorado una réplica de la espada del libertador, entre otras de las condecoraciones que va a otorgar a este venezolano, quien logró romper con esta racha 44 años, venía a Venezuela sin obtener una medalla de oro desde la proeza de Morochito Rodríguez, y ahora, pues, nuestro Rubén Limardo, gracias a la preparación. Hay que recordar que desde muy joven, desde los 5 años de edad, Rubén inició con su preparación, inició en el mundo de la esgrima, luego, a los 13 años de edad, partió con su tío Ruperto Gascon a Ucrania, luego de recibir una preparación inicial en la República Bolivariana de Venezuela, específicamente en Ciudad Bolívar, en el Estado Bolívar, ciudad natal de Rubén Limardo. Hay que recordar que a su entrenador, Ruperto Gascon, luego de graduarse en preparación física, en deporte, en la especialidad de la esgrima, en la antigua Unión Soviética, vino a Venezuela, instaló una escuela en la que Rubén, conjuntamente con un grupo importante de amigos, se inició en el mundo de la esgrima. Luego de unos aproximadamente 5 o 6 años de preparación, Rubén partió conjuntamente con su tío a Ucrania, allí realmente cambió la vida de nuestro estadista de orado, porque fue allí donde Rubén Limardo obtuvo la disciplina necesaria, cambió su carrera y comenzó a atrasarse el sueño de una medalla olímpica. Tras su llegada al país, pues Rubén ha cumplido con una serie de ciclos olímpicos, ha obtenido importantes medallas, ha logrado importantes frutos para la República Bolivariana de Venezuela, fue campeón mundial en la especialidad, también logró el subcampeonato en los Panamericanos, y durante toda su preparación Rubén tenía como objetivo, así lo ha dicho, lograr la medalla de oro en uno de sus Juegos Olímpicos. El presidente de la República entonces rendirá el día de hoy este sentido de homenaje a el espadachín de oro, a nuestro esgrimista, va a sostener el encuentro primero con él, luego se van a desplazar hacia el Teatro Teresa Carreño. Recordemos que el día de ayer ya fue recibido por el pueblo venezolano, con inmenso cariño, con inmenso amor, emoción, el pueblo venezolano le dio la bienvenida a su medallista, a nuestro medallista olímpico, y el día de hoy pues el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez, el Garac rendirá homenaje, merecido homenaje al esfuerzo de Rubén Lima. Durante la transmisión del día de ayer hablábamos sobre todo lo realizado por el medallista venezolano para la obtención de este importante logro, de este importante triunfo. Y recordamos que posterior a su preparación Rubén ha recibido todo el apoyo del gobierno bolivariano para que la trayectoria de este atleta se materializara en hecho, se materializara en victoria. El presidente en este momento comenta, conversa con esta delegación, la familia Rubén Lima, sobre la reciente pelea de nuestro gobernador venezolano, Maestre, quien lamentablemente lo pudo ante el kazajo, su campeón mundial y campeón en algunas oportunidades. Ya en varias veces ha sido campeón este gobernador, y el presidente habla sobre esta pelea que observamos todos los venezolanos a través del Sistema Nacional de Medios Públicos, a través de la pantalla venezolana de televisión. Hay que también destacar que es importante todo lo realizado por el gobierno bolivariano para cambiar la trayectoria, para apoyar a nuestros atletas y esperanzas olímpicas. El presidente hace la invitación para partir hacia el Teatro Teresa Carreño, donde se va a continuar con este gran homenaje, con este recibimiento que Limaldo ofrece. Antes de la partida del Teatro Teresa Carreño, comparte Rubén con el presidente de la República, Dice el presidente de la República Dominicana de Venezuela, van a partir ellos por este sector del Palacio de Miraflores, donde se le van a rendir homenajes al venezolano Rubén Limardo. El día de hoy, el presidente Hugo Chávez va a rendirle homenaje durante su salida, el Estado venezolano le rendirá homenaje.